El IBEX ha cerrado a la baja la última sesión de la primera semana del año con caídas del 0,43% hasta los 8.751 puntos. Todo ello pese al impulso de ArcelorMittal, que ha liderado el selectivo con alzas del 3,67% y los bancos con Sabadell como el segundo mejor valor del selectivo. Y es que a diferencia de otros índices en el español, las entidades tienen un gran peso y estas se han visto beneficiadas por el endurecimiento de la Reserva Federal en las actas publicadas el pasado miércoles. Este suceso ha hecho que el IBEX haya sido uno de los que mejor comportamiento ha tenido durante esta semana. En el lado negativo hoy han estado Fluidra, penúltimo título, y Ferrovial, que ha cedido un 2,60% tras el recorte de JP Morgan en su valoración. La agenda económica del día ha estado marcada aquí por el IPC de la eurozona, cuya tasa interanual ha marcado máximo de toda la serie histórica y el empleo en Estados Unidos. La primera economía del mundo ha pinchado y ha creado la mitad de los puestos de trabajo previstos. Allí Wall Street cotiza mixto tras una apertura bajista por las noticias que llegan sobre el mercado laboral.